¡Baile, baile! Una baila, es decir, vamos Leni, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Cómo es esto? Contentos, contentos, como vamos a estar con vosotros, siempre felices. Como no. ¡Venga a logo! ¡Corto aplauso para nuestra charanga! Que tocan en directo, eh, que quede claro. Bueno, e tamén un aplauso para as nosos suites, boas noites, Monse Rivera. Boa noite. Hola, Monse. Boas noites, Carlos José. Con Carlos. Boas noites, Enrique Penabás. Hola, Enrique. E boas noites, Sonia María. Hola, boas noites, Sonia. Saudos agora para as parellas concursantes. Que repiten, xa son moi coñecidos. Terteira semana, para Bianca e máis para Antonio, que chegan dende a Coruña, os revoldeiros. Boas noites, terceira semana, xa. Revolteiros. E da outra banda, quinta semana, xa. Quinta, polo tanto, xa é última. A ver que pasa, a ver se acaban ese puntinho máis. Quinta semana, xa, chegan dende a Candeán, os maragatos, Lois e Mais Miriam. Boas noites. Atención, por favor, parella. Revolteiros da Coruña. Venga, atén. Se coloca. Bueno, por favor, seránx para a mañana. Non temos, seránx. Eu, polo menos, non teño noticia de que é xa serán. É a primeira vez na historia do lugar. Que non anunciamos un serán. Que pasa? Non teño noticia. Esto non morre, tranquilo. Non pasa nada. Non hai seránx, non hai seránx. A ver, ama agosto, xa. A ver, ama agosto, xa. Seguro xa estaránx. Están preparando. Bueno, a festa continua e isto non a parar, seguro. Un, dos, tres, baile, baile. Empezamos a primeira vez. A ver, ama agosto, xa. A ver, ama agosto, xa. Cambio de pareja. Os maragosto se cambian. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro ritmo, ¿qué te ponemos? ¡Gracias, el ritmo! ¡Una xota! ¡Una xota! ¡Con Rebulteiros la Coruña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambio de pareja! ¡Os maranazos de Candeán! Gracias por ver el video. 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 Gracias.